Bueno, estamos en la conexión de Bonastra, Albiñaná, realmente es lo más importante, más luego la C51, que son unos dos kilómetros más, ¿vale? Fijaros bien en las señales. Cinco kilómetros, más los dos extras hasta la C51, si venimos hacia aquí o hacia allá, tienen trampa. Los dos primeros que vienen hacia Albiñaná, bueno, el 2-3% se llega bien. Cuando llegamos a Albiñaná, ya lo veis, el simbolito del 12% se repite en tres sitios, más otro del 9. O sea, vamos subiendo todo, como veis aquí, al 2%, y tiene tres montículos, uno justo, como veis, en medio del palo, ahí con donde confluye la montaña, hay el primero, hay de los saltos, y sube y baja. O sea, sobre todo por el otro lado, aquí es más tendido de bajada, excepto este último trozo, que es más bajada aún, porque ya llegamos al pueblo. Por el otro lado se tiende a subir todo el rato 1-2%, y de repente hay una subida, Albiñaná, pues todo el pueblo tiene un trozo de 100-200 metros durísimos, que puede ser del 12 o muy cercano. Sales, vas bajada llaneando 1-2% subida, ¡pum! Otro repechón de 100-200 metros, pero al 9%, al 9%, al 9%, no al 12. Cuando ya lo tienes todo hecho, y vas subiendo, subiendo, subes 1-2-3% y de repente otro, te encuentras la señal, e incluso de bajada, y tienes repechones de subida y bajada al 12%, que sigue subiendo, porque teóricamente Bonastre está aquí mucho más alto, ¿vale? Hasta que llegamos a ese punto de ahí, que creo que es el más alto de todos, incluso más que Bonastre, como podemos ver, y sí que hay un 12% desde allí hasta aquí, aquí hay un kilómetro, pero os puedo decir que a partir del 50 que vemos aquí, 100 o 200 metros más adelante, tenemos como tranquilamente entre 600 y 800 metros, yo diría que es unos 600, al 12% hasta allá arriba, terrible, terrible, o sea, es algo, y encima tenemos, que tenemos que ir con cuidado, como veis, las clapas estas de cambio de asfalto, hay tres puntos en la carretera que hay tres agujeros enormes, de profundidad y de ancho, enormes, que caben en la rueda de un coche, ¿vale? Es como el cuadrado este que vemos aquí, guarda, se llama baño circular y con 20 o 30 centímetros de hundimiento, se ven perfectamente, o sea, que no lo vea muy mal, porque se ven perfectamente a distancia, tanto los trozos de subida como bajada, son tres puntitos, que bueno, tienen que, pues con las mejoras esto tendrían que asfaltar, porque hay zonas que están muy bien asfaltadas, pero el resto no, no hay mediana, no hay arcen, como habéis visto, apenas hay tránsito, porque con esta, de las dos, pobrecitos, y luego con la C51, ya hay mil y una combinaciones de carreteras mucho más bien asfaltadas que esta, pero tiene todo, ya te lo he indicado, todos estos fantásticos puntos, como mínimo, 3 al 12% y 1 al 9, y el más largo está en este inicio de Bonastre hacia allá, luego sí que tenemos más trozos de bajada del 12% que de subida, es un rompepiernas terrible, pero ya sabéis, con constante subida, excepto el último tramo este de aquí, desde Albiñaná hasta Bonastre, Bonastre está más alto, bueno, pues eso es todo, desde Bonastre, pues bueno, la conexión de esta carretera que es la TV 2043, 20.000, no, 2043, 2043, vale, muy recomendable para los que le gustan el sube y baja con repechones duros.